Corte Israelí ordena encarcelar siete niños palestinos por lanzar piedras. Un tribunal israelí condenó a siete niños palestinos a penas de cárcel y al pago de una indemnización por haber lanzado piedras contra automóviles israelíes. La Corte dictó las sentencias contra niños residentes del barrio palestino de Beit Hanina, en el este de Jerusalén, de entre 12 y 39 meses de prisión y pagar una indemnización. Según Muhammad Mahmoud, abogado de la Organización No Gubernamental Palestina de Apoyo a los Precios y de la Asociación de Derechos Humanos, la edad de los niños son 3 de 14 años, 2 de 16, 1 de 17 y otro cuya edad no fue especificada. Saleh Ashraf Kishtaya, de 16 años de edad, fue condenado a 3 años y 3 meses de prisión, mientras que Muhammad Ahmad Jaber y Murad Raed Al-Qaam, ambos de 14, fueron condenados a 3 años. Mientras tanto, Muhammad Na'al Tayye, de 17 años y Zaid Ayed Al-Tawil, de 16, fueron condenados a 2 años y 4 meses de prisión. Omar Rani Yasin, de 14, recibió una sentencia de 1 año y Yasan Hani Ayub fue condenado a 1 año y 2 meses de prisión. Los menores pasaron 8 meses bajo arresto domiciliario antes de que se dieran a conocer sus respectivas sentencias, afirmó Mahmoud.